Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Sin acción, las mejores intenciones del mundo quedarán solamente en eso, en meras intenciones. Amigas, amigos, que nuestra vida, que nuestros hechos, que nuestras acciones, no estén sujetas a simple intención de querer hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo, eso es lo que le da grandeza a cualquier hombre.